¡Ahí! ¡Roba! ¡Oye, feo! El día de su partida yo estaba muy preocupado Y los besos que me daba tenían sabor a tristeza Yo también me fui muy triste al verte como lloraba Y eso me mortificaba durante toda esta ausencia Yo también me fui muy triste al verte como lloraba Y eso me mortificaba durante toda esta ausencia Pero ya me encuentro recuperando la calma Después de vivir momentos desesperantes Hoy soy feliz nuevamente porque ahora vuelvo a besarte Después de este juego ardiente que me besó con su llama Si demoró más sin verte me hubiera fundido el alma Si demoró más sin verte me hubiera fundido el alma ¡Vamos! 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 ¡Vamos!